Esta semana se duplicó el número de llamadas de las que atendimos el lunes pasado, la que te puedo hablar es del lunes, el pasado se atendieron 200 llamadas y ayer lunes se atendieron 400, entonces el doble de llamadas las que se atendieron y a esta hora que todavía no es el mediodía ya se atendieron 200 llamadas, entonces sí podemos hablar de que aparentemente hay una tendencia en el aumento de llamadas. En este momento no tenemos dentro del sistema del Ministerio de Salud ninguna saturación y estamos preparados para un aumento aún mayor de llamadas y de personas que requieren hacerse la toma de muestras.